Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G En este vídeo os voy a enseñar como instalar la ROM Revo OS MIUI 12 en su versión Android 10 en el Xiaomi Mi 9T Aunque también en la guía que va a aparecer en pantalla vais a encontrar los enlaces para poder ponerlo en otros dispositivos que lo permita Bien, en esta guía vais a encontrar, como dije en el vídeo anterior, que tenéis el análisis para ver si os gusta o no la ROM Un apartado que pone última actualización de color en azul, donde vais a ver una lista de cambios que ha ido sufriendo esta ROM con todas las novedades que tiene Bien, este vídeo simplemente se va a basar en cómo se instala Es la segunda parte del vídeo del análisis, que ya lo dije que iba a hacerlo en dos partes, por el tema de la calor Para que se hiciera un poco más fácil el tema de subir uno y subir otro Bien, los requisitos para instalar esta ROM es tener el volvader abierto, tener un TWRP Custom instalado Y descargar los archivos necesarios, en este caso la ROM y el Disabled Forcer Encryption Bien, todo lo vais a encontrar en la guía, ¿vale? El Disabled Forcer Encryption se ve para todos los terminales Xiaomi, así que no vais a encontrar ningún tipo de problema para tener que buscar una versión en concreto Sino que esa vale para absolutamente todos Y, bueno, vamos a comenzar con la instalación Yo ya vengo de una ROM Android 10 Si tú vienes de una ROM Android 9, tienes que bajarte el firmware de Android 10 O sea, la instalación primera sería el firmware, la ROM y el Disabled Forcer Encryption Yo, como ya parto de una ROM Android 10 porque ya no toco Android 9, entonces voy a hacerlo directamente No hace falta que instale ningún firmware, sino que directamente yo ya lo tengo Bien, lo que vamos a hacer primero es entrar en el TWRP, como veis la versión que tengo es la 3.3.1-0 Nos vamos a ir al apartado Wipes y le vamos a dar a Format Data Y yo le voy a dar a Yes Esperamos un poco Le damos hacia atrás Y le damos a Rebot y en este caso le damos a Recovery Y esperamos que se vuelva a iniciar en el Recovery Bien, aquí vamos a ir al apartado Wipe Vamos a darle a Advanced Wipe y vamos a marcarlos todos Menos, en mi caso, USB OTG, que es lo que yo voy a utilizar Si tú también vas a utilizar la interna o tienes datos, etcétera Te recomiendo que antes hagas un backup de tus datos Porque esto, aparte del Format Data, lo va a eliminar absolutamente todo Yo, como no tengo absolutamente nada en la memoria interna Lo tengo todo en el OTG y en la nube Voy a hacerlo Así que deslizo Para que se formatea absolutamente todo Bien, aquí yo ya tengo los archivos en el OTG Que he mostrado un montón de veces en mi canal Pero si tú no tienes un OTG Pues puedes conectar directamente el terminal al PC Y pasar los archivos Y en este caso, como he dicho antes La ROM y el Disabled Forcer Encryption Como yo ya lo tengo en una carpeta Que os voy a enseñar ahora Que está aquí en mi OTG Tengo una carpetita que se llama Rebos MiOi12 Y tengo la ROM, que es del día 24 del 6 del 2020 Y el Disabled Forcer Encryption Bien, pues lo primero que vamos a hacer es Poner la ROM Y flashearla El proceso, como siempre digo, suele tardar un poco Os recomiendo que mientras hacéis este proceso Vayáis al primer vídeo que subí del análisis de la Rebos Y os empapéis un poco de qué es lo bueno que trae Y qué es lo malo que también trae ¿Vale? Malo por llamarlo de alguna forma ¿Vale? Porque seguramente, como dije Esto tomarán notas Y luego, pues seguramente Lo corrijan Que eran dos tonterías Básicamente Bien Vamos a esperar que se instale Ya os digo Es Una de las partes que no me gusta A la hora de hacer estos vídeos Es que tarda muchísimo Pero bueno, como os digo Tenéis el primer vídeo Para ponéroslo Y que veáis mis impresiones sobre este análisis Veáis lo bueno Lo malo, entre comillas Y al final vais a tener una Bueno, opinión final De qué me ha parecido la ROM Y si recomiendo instalarla o no Aunque si ya te encuentras en este vídeo Obviamente y la quieres instalar Es primero Porque te ha convencido O segundo Porque te da igual Y quieres probarlo por ti mismo Y te da igual El vídeo que subí anteriormente Quieres sacar tú Tus propias conclusiones Que me parece bien Así que bueno Vamos a seguir esperando Ya sabéis que no me gusta cortar los vídeos Por si algo sale mal Porque se ve un poco feo Si hago un corte Y bueno Luego meto Como Un pequeño efecto Y vais a decir Claro, seguro que también Te le haya salido mal Y hace esto Para que Tener visitas y demás No es el caso, ¿vale? Yo siempre suelo dejar el vídeo completo Sin cortar Y listo Tenéis la opción Como siempre digo En YouTube Tanto en móviles Como en PC con el ratón De adelantar el vídeo Y listo Así que bueno Aprovecho para deciros Que podéis seguirme En redes sociales En Instagram En Telegram En YouTube Ya que no suelo Bombardear con noticias Absurdas Sino son cosas Bueno Que son bastante importantes A la hora de que salgan Noticias de MIUI 12 Alguna cosa que ibais De saber De alguna custom ROM Etcétera, etcétera Así que os recomiendo Muchísimo Que os va a aparecer Aquí en pantalla En mis redes sociales Y me sigáis Que ya sois bastante Los que me seguís en YouTube Que hemos llegado a 27.000 Y estamos llegando Poco a poco Los 200 en Instagram Para el tiempo que llevo Con Con esas redes sociales Así que bueno Desde aquí Quiero darles las gracias Porque la verdad es que Bueno Está teniendo bastante Buena acogida el canal Y eso me alegra muchísimo Bien Vamos a esperar Porque ya parece Que esta es la fase final Del flasheo Ahora os comentaré También una cosita Si aparte De cuando instale La ROM Y el diseño Forza de la inscripción Si queréis ser Usuario root Yo es que hace muchísimo tiempo Que no utilizo el root ¿Vale? Ahora mismo A día de hoy No hay algo que me llame La atención Para colocarlo Pero ahora os diré también En que orden Tenéis que ponerlo Por si queréis ponerlo Vamos a esperar Que termine de flashearse Que le quedo ya Muy poquito Vamos a esperar un poquito Y parece que ya Va a terminar ¿Ve? Aquí se instala el firmware Por eso os digo Que si venéis de Android 9 Android 10 Tenéis que hacerlo Individualmente Pero si lo hacéis Ya directamente Desde una ROM Android 10 Ya viene integrado En la ROM Así que no tenéis que hacerlo Bien Aquí ha terminado Ningún error ¿Vale? Nada en rojo Que destacar Hacemos WIPKH Y deslizamos Y ahora pues Le damos Ahí Perdón Le damos al Disable forcer Encripción Para que no Encripte los datos Porque me consta Que cuando volvéis Al TWRP Os sale encriptada La memoria Y no podéis acceder A algunos datos Así que bueno Hasta aquí Todo bien Ya podemos reiniciar Y podemos tener La ROM Completamente usable Pero si quieres Ser usuario root Te descargas Magix Lo vuelves a pasar Que puedes conectarlo Directamente al PC O sacar el OTG Y volver a colocar Y flashear el root Que en este caso Es el Magix Tienes que buscarlo En el XDA La última versión Lo flasheáis Pero como yo no lo utilizo Vale No lo voy a hacer Le doy hacia atrás Rebot Y System Y deslizamos Esto es otro procedimiento Que suele tardar bastante Pero bueno Tener paciencia Porque Aunque aquí No se aprecie Pero el logotipo de mi Sale con un brillo Yo diría Más o menos A un 40% Y cuando va a saltar Lo que es la pantalla De bienvenida Que ahora ha sido Bastante rápido Que es una cosa Que me gusta de Rebos Se vuelve un poquito Un tono más pequeño De brillo Pasa a lo mejor De un 40 a un 20 Entonces Esa señal es que Va a arrancar bien Pero bueno Como os digo Una de las cosas buenas Que tiene Rebos Es que Es muy rápido El botonimation Es muy rápido No tarda mucho en cargar Así que es una cosa Que se agradece bastante Porque ya he visto Otros vídeos Que tardan muchísimo Y a mi me agobia Además ahora mismo Con esta calor Que tengo que estar Aquí constantemente Sin querer cortar Pasando calor Y bueno Tiempos muertos Que pasan en el vídeo Vamos a esperar un poco Vamos a esperar Aprovecho para dar las gracias A Rebos Al equipo Por poner El anterior vídeo Mío En sus canales Y bueno Si los difunden Por otro sitio Pues desde aquí De las gracias Y como digo En ningún momento Quise faltar El respeto Sobre el trabajo De la ROM Sino simplemente Que fuese un feedback Pero a modo Más expandido Para que llegue más rápido Y que podáis Solucionar Pues bueno Alguna que otra cosilla Que yo he visto Vale Entonces Si lo solucionáis Pues bueno Todo correcto Todo bien Y volveré a subir La nueva versión Que subáis Y volver a analizarlo Así que bueno Muchísimas gracias por el curro Porque sin vosotros Y sin los otros desarrolladores No sería posible Por ejemplo Mi trabajo aquí en Youtube Y no tendríamos Tanto soporte custom De cuando olvidan Pues las versiones oficiales Estos dispositivos Cuando pasan X años Así que bueno Desde aquí De las gracias Y bueno Un trabajo fenomenal Vamos a esperar Porque está ya A puntito Seguramente De iniciar Vamos a esperar Como os digo Cuando iniciáis La ROM Por primera vez Hay aplicaciones Que seguramente Echéis en falta Que vosotros Si utilicéis Pero a lo mejor Yo no Se han quitado Pero si te metes En el foro De ReboOS Puedes instalarla Como si fuera Un APK normal Te la descargas La pasas a la memoria interna O te la descargas Directamente desde el navegador La instalas Y listo Vale Lo digo por si echáis En falta alguna Que viene Muchas veces Bueno Predeterminada En el sistema Lo descargáis La ponéis Y listo Aunque yo Por ejemplo Cuando he iniciado la ROM No he echado nada en falta Si que es verdad Que como os dije Hubiera eliminado A título personal Alguna que otra más Como la de vídeo Que trae y demás Pero bueno Esto es una cosa mía Esto no tiene nada que ver Con la ROM Ni con el desarrollo Han optado por poner Un reproductor de vídeo Como podría ser cualquier otro VLC MX Reproductor Y me parece bien que venga Pero yo es que como Ya os digo Soy de más de plataforma de streaming Apenas veo vídeo Más allá de la galería No necesito tanto Pero es bueno Que también puedas elegir Un poco en ese sentido El No vienen X aplicaciones Tú la descargas Y la instalas Bien Vamos a esperar Porque os digo Este proceso es el peor Que paso siempre Cuando subo un vídeo Suele tardar bastante Es entendible Porque tiene que cargar la ROM Y tiene que cargarlo Absolutamente todo Hemos quitado un sistema Para volver a colocar otro Cuando lo he hecho Las pruebas Dos o tres veces Ha tardado exactamente igual ¿Vale? Es lo mismo Lo único que la diferencia Entre esta ROM Y las otras Es que el arrancar Tarda muchísimo Y aquí Ha salido el boanimatio A la primera Es una cosa que bueno Yo ahora que os digo Enormemente Vamos a esperar un poquito Que tiene que estar A puntito ya de salir La pantalla de bienvenida Os recomiendo muchísimo Que le deis hacia adelante Porque si no Os vais a morir del asco Bien Esperamos un poco Aquí ya lo tenemos ¿Vale? Le damos a siguiente Elegimos el idioma En este caso Antes de elegirlo Yo tengo que Meter la configuración Tanto del wifi Como de la contraseña De Xiaomi Voy a quitarlo del plano Lo voy a colocar Rápidamente ¿Vale? Voy a meter la contraseña Busco Mi wifi Vale Wifi Supuestamente Puesto bien Ahí estamos Correctamente Y ahora meto Mi contraseña De MIUI Que tiene que estar Aquí ¿No? Vamos a esperar A ver si lo entiende Está aquí el plano Un poco vacío ¿Vale? Pero listo Ya la he cogido La primera Español España En mi caso Siguiente Esto ya lo teníamos Acepto los términos Siguiente Voy a ponerlo aquí Para que sea mejor Esto menos alto Buscando Utilizaciones Vamos a esperar Un poquito Bien listo Esto es una cosa Que también me mola ¿Vale? El hecho de que No se quede colgando Esperando ahí La respuesta De la actualización De la aplicación Es una cosa muy rápida También ¿Vale? No copiar En mi caso Comprobando información Vamos a esperar Un poco más Aquí yo me salto A la cuenta ¿Vale? Porque lo que quiero Es llegar Lo más rápido posible A la pantalla Esto yo es una manía mía Que suelo desactivarlo todo Pero vosotros bueno Lo leéis Y ponéis lo que veáis Yo es que siempre Lo quito por manía Sincronizar tampoco Lo utilizo No usar La huella Ya la he visto Como lo hice en el video anterior Como funcionaba Que funciona muy bien Y sin problema Pero lo voy a emitir Para intentar llegar Lo más rápido posible Al escritorio Elegimos un tema Tenemos cuatro a elegir Yo en este caso Elegir el predeterminado Y aquí pues bueno Los gestos en pantalla Y siguiente Y aquí bueno Vamos a dar hacia atrás Porque si no me va a decir Que si quiero aprender los gestos Y listo Ya está Ya lo tenemos configurado Entonces Esto es lo que vamos a encontrar Cuando inicia la ROM Por primera vez Ya os digo Pocas aplicaciones Realmente No tiene absolutamente Ninguna Pero Seguramente Eches en falta Algunas de las que venían Predeterminadas Cuando encendiste Por primera vez Tu terminal Cuando lo sacaste De la caja Pues te vas al foro De Reboos Y las puedes instalar Yo en este caso No he utilizado O sea no he hecho en falta ninguna Y así que todo bien Como veis El wallpaper se mueve Que es lo que pedís mucho Y listo Así que nada chicos Espero que os haya gustado El video Muy sencilla la instalación Como digo Seguidme en las redes sociales Dale un like Si te ha gustado Compartidlo Y nada chicos Tanto a vosotros Como al equipo de Reboos Muchísimas gracias Por seguir aquí Por hacer este trabajo Y nos vemos en el siguiente video Un saludo Y hasta la próxima